Campeones, campeonas, bienvenidos a un nuevo video de Switch Basketball. ¿Eres un jugador grande o una jugadora grande y necesitas tener recursos para anotar ahí cerca en el poste bajo? Pues bueno, hoy te traigo tres movimientos muy élite que vas a poder poner en práctica y que vas a poder agregar a tu juego. ¡Vamos! ¡Vamos! Es muy importante que sepas que aquí vas a tener que saber mover tus pies y vas a tener que saber hacer todos los movimientos en buen balance. Tratar de evitar al máximo echarte para atrás, echarte hacia el frente, irte hacia los lados, porque si no va a ser mucho más difícil poder finalizar. Antes de comenzar a explicarte los tres movimientos, por favor no te olvides de suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que subimos un video nuevo. Si aún no te has suscrito, por favor, clica aquí abajo. Tranquilo, vamos a esperarte. 20 minutos después Ahora sí, comencemos con los ejercicios. Como te dije en el principio, si tú aún no tienes buenos fundamentos, no sabes mover muy bien tus pies, te va a costar trabajo al principio. Pero si tú ya tienes buenos fundamentos, si tú ya has trabajado en tu juego de espaldas al aro alguna vez, va a ser mucho más fácil que lo empieces a implementar. Entonces, mi recomendación es, si estás en un nivel muy básico, paso a paso, poco a poco, analiza el video, míralo las veces que lo tengas que ver y luego lo pones en práctica. Pero si tú ya estás en un nivel más avanzado, ponlo en práctica unas cuantas veces y luego ponle defensa. Y empieza a trabajar con la defensa. Para el primer movimiento y para todos los movimientos, lo primero es siempre una buena posición. Una posición en donde no te saquen de tu puesto fácilmente, pero en donde tampoco estés tan abajo que no te puedas mover. Vas a recibir el balón y vas a tener como pie de pivot tu pie exterior, en este caso el pie derecho. Una vez recibas, vas a abrir con un jab y vas a enfrentar manteniendo el balón arriba. Una vez tengas el balón arriba, vas a hacer un shimmy. Es decir, vas a llevar el peso de tu cuerpo hacia el otro pie, hacia el izquierdo, lo regresas y pasando el balón por arriba de tu pecho, vas a hacer un dribble fuerte. Va un dribble. Cruzas el pie con ese mismo dribble, tocas, cruzas y ahora vas a girar. Cuando gires, vas a quedar con los dos pies y de lado al lado, dependiendo de qué tan grande seas y qué tanto espacio puedas abarcar con tus pies, vas a quedar más o menos cerca. Por ejemplo, yo no soy un jugador muy grande, entonces a mí me toca recibir el balón no muy lejos del bloque con mi pie exterior. Es decir, en este punto, para que al momento de hacer el movimiento yo pueda atacar y quedar en una buena posición para hacer el semigancho. Paso 1. Recibir el balón, pie de pivot exterior. Segundo, enfrentar el aro, hacer un shimmy. Tercero, dribblar, girar y por último, detenerte en dos tiempos para hacer semigancho desde ahí. ¡Suscríbete al canal! Para el segundo movimiento, vamos a cambiar un poco la forma en que vas a recibir el balón. En lugar de recibir como normalmente se recomienda, que es completamente de espaldas y no tan de lado, en esta ocasión sí vas a recibir más lateral. Es decir, vas a recibir perpendicular a la línea lateral, pero en el bloque. Entonces, vas a estar en esta posición, ganando, manteniendo el defensa siempre sobre tu cadera interna. Puedes usar el brazo para protegerte y extender el brazo para recibir. Aquí vas, al momento de recibir la pelota, vas a recibir y fuerte vas a anclar el pie atrás. En este caso, el pie derecho, el pie que quedó afuera. Recibes, anclas y das un dribble fuerte. Apenas ves ese dribble fuerte, te vas a regresar como si fueras a lanzar. Y ahí vas a pintar. Una vez pintes y el defensa reaccione, cruzas la pierna y bandeja. Entonces, paso uno, posición lateral. Paso dos, recibir y anclar el pie. Paso tres, dribble fuerte. Cuatro, regresar, pintar. Paso cinco, te metes por debajo y bandeja. Paso cinco, te metes por debajo. Para el tercer y último movimiento, vamos a hacerlo un poco más complejo. Lo primero que vas a hacer es recibir la pelota, buena posición como siempre. De nuevo, pivot externo. Vas a recibir la pelota y ahora lo que vas a hacer es una salida abierta con un dribble fuerte. Salida abierta, driblas fuerte y giras. Cuando vayas girando, vas a hacer una finta de hombros. Un dream shake como lo hacía Olaiwana. Fintas que vas a regresar y continúas el movimiento. Una vez continúes el movimiento, fintas de nuevo, open under y bandeja. Recibo, salida abierta, paso uno, driblo, giro. Finto que me regreso, vuelvo, finto que voy a lanzar la pelota. Espera que el defensa salte, cruzo el pie y arriba. ¡Suscríbete al canal! Campeones, campeonas, muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video. Si te gustó, por favor, no te olvides de dejarnos un like y compartirlo con alguien que le pueda servir. Si aún no te has suscrito, vuelvo y te repito, por favor, suscríbete. Activa la campanita y así vas a recibir una notificación cada vez que subimos un video nuevo. Tú recibes un video nuevo, nosotros un suscriptor y eso nos ayuda a crecer. Así que por favor, no olvides de suscribir. También, si quieres contenido todos los días, ya sabes que puedes seguirnos en Instagram, en donde tenemos contenido absolutamente todos los días. Ahora también nos puedes seguir en TikTok, donde nos encuentras como SwishrayalPisoB. Ahí vamos a tener contenido también todos los días con ejercicios y muchas más cosas que te puedan servir. Ahora sí, sin más, ya sabes que nos vemos la próxima semana con un nuevo video de Swish Basketball. ¡Vamos!